...que podían haber en las bicicletas, realmente fue muy interesante. Y en Sin Relay, de los dealers de Comiris, que hubo en el día de ayer también fue realmente interesante. Dos pruebas, donde los bikers, como decíamos, se emplearon a fondo. Alguna que otra caída, llegadas súper interesantes, un sprint en contrameta, una caída, bueno, adelante de la carrera, porque decidió al final la dirección de la prueba.